Me cansé de quererte, de amarte y de darte todo lo que tú me pedías y yo me cansé de tu genio y tu cantaleta. No te vuelvo a rogar para hacer el amor. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Fernando Gil, el caballero de la música popular y quiero enviar un saludo muy especial a los lectores, suscriptores. Digo yo que es para esas relaciones tóxicas que a pesar de tantas dificultades, de tanta cantaleta, de tantos problemas, las montañas rusas que tienen las relaciones y se toma la decisión de decirle a esa persona que no va más, que esta relación no va para mejor lado y cuando la tienes al frente pues no eres capaz de decirle eso, sino que sigues dándole otra oportunidad al amor y sigues enamorado de esa persona que de pronto te hace tanto sufrir. Yo creo que todos hemos vivido una fantasía en nuestros días alguna vez. Nos enamoramos de esa persona que creemos que es el sueño ideal y al pasar de los días, de los meses vamos viendo que es un tormento y que son de las relaciones tóxicas de las cuales no te puedes desprender. Entonces es una temática muy universal y claro que también la he vivido. Siempre que hacemos como explorar, reinventarnos y sacar nuevos sonidos, en este caso con esta canción, como dices tú, la armónica, la tuba, de llevarnos de pronto a esos sonidos de banda de México y de darles esa identificación de tipo de música balada country, el cual espero les guste, se enamoren de esta canción y la compartan muchísimas veces. Quiero contarles que es una hermosa región del Oriente Antioqueño, donde tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Adolfo San Juanelo, reconocido a nuestro medio nacional, también bajo la dirección de Natalia Sarama, y una hermosa fotografía con grandes artistas, que yo sé que les va a encantar este hermoso video, ya está en mi canal en YouTube, en todas las plataformas digitales, el cual lo pueden disfrutar, espero que les guste, me dejen sus comentarios y es una buena puesta en escena con grandes artistas. Mis amigos, los quiero invitar a mis redes sociales, arroba Fernando Filo Oficial, en Instagram, Twitter, Facebook, también los quiero invitar a todos los lectores de la revista VEA para que vayan a mi canal en YouTube, Fernando Filo Oficial, disfruten mi más reciente lanzamiento, Una Fantasía. Espero les guste, me dejen sus comentarios y la compartan muchísimo. Gracias por ver el video.